En la placa duerme de día Marito mal Una perreza tras otra Pero ella no es gorda Pero ella no es gorda Muy buenas Charlie para Sí, grande Acá ya le tenemos a Charlie Vamos todos, qué bien, Fer Charlie ¿Qué haces, campeón? No pensé que ibas a venir tan rápido Estaba esperando con buena música A las seis estoy aquí Qué genio Qué genio, che, Carlito Bueno, primero, millón de gracias Amigazo Me imagino que tendrás Una idea Lo importante que sos para el tenis ¿Algo? ¿Algo? La verdad que no Fuiste número uno al mundo El primer español Ganaste un Grand Slam Roland Garros Tuviste una carrera preciosa Llena de cosas Que la vamos a ir mirando Y después de todo eso No sé cómo tenés ganas Para encima seguir E ir con el Obsesivo número uno Del tenis Y seguir unido Desde el 2016 Con Rafa Impresionante Lo que haces Sí, sabes que al final Lo único que hice Es de tenis Y lo único que he hecho En mi vida Es jugar a tenis Y mira Al final Uno tiene Como ex deportista Delipi Digamos Tienes Ahí dentro De esa adrenalina De la competición Y la verdad que Cuando se me Se me ofrece La oportunidad De juntarme con Rafa Pues Imposible decir que no Después de todo lo vivido Con él Sí, aparte Son amigos de chiquito Contemos una cosa Importantísima Que quiero saber Vos Tuviste una escalada Demasiado rápida Sos consciente Que entraste Jugaste Tu primer año De campeonato Y a fin de año Ya ganaste Buenos Aires Sentiste muy poco El cambio de junior A profesional ¿Cómo fue ese inicio? Mira Yo te diría Que mi Mi andadura por juniors No fue muy Muy allá No pude jugar Ningún gran slam Yo era de los Mejores de mi categoría En España Nunca gané El campeonato de España Y Sub-18 hice final Fui subcampeón Con Galo Blanco Precisamente Pero sí que Una vez se me da La oportunidad De irme a Barcelona A entrenar Porque en esa época O te ibas a Barcelona O no podías ser jugador de tenis Hablo en España De los años 90 Sí que se me ofrece La oportunidad De entrenar Con una estructura Un poco distinta Y sobre todo De competir Y sí que es verdad Desde el momento En que empiezo A competir allí Y empiezo a tener Mis primeros puntos ATP En lo que eran Los Futures En ese momento Sí que es verdad Que mi paso Por cada etapa Digamos De profesional Sí que es muy rápida Como dices En el 95 Termino ganando Buenos Aires Pero es que empecé Ese año Jugando Futures Y no ganándolos Con lo cual Sí que es verdad Que una vez Dentro de profesional Todas las etapas Las quemé Muy rápido Sí A mí me sorprendió Y contame Después de haberlas pasado De haber estado De haber estado Muchos años En el circuito Y ahora verlo En el tenis Más moderno ¿Cuál es Vos pensás Que son las herramientas Que necesita un jugador Para decir Yo tengo Estas armas Como para atravesar No como el gran Charlie Moya Pero para entrar En el circuito De la mejor manera posible Y es difícil Yo no sé Si Sé que has hecho Muchos Instagram Live Y Youtube Etcétera Seguro que le preguntas Esto A todos Es difícil Que te digan Lo mismo todos Yo creo Que no hay Una sola cosa Que digas Si tienes esto Llegas seguro Yo creo Que es una mezcla De trabajo De físico De talento De adaptarte A la velocidad De la pelota De competir Y luego Para mí Para estar En mi caso Para estar Arriba Tener un arma Muy contundente Que en mi caso Era el saque En cierta medida Pero sobre todo La derecha Entonces yo Me decía ¿Cómo le gano A estos A estos Y en esa época En España Se jugaba mucho En tierra batida Y yo Quise Quise adaptar Mi juego A la pista Rápida Porque veía Que la tierra Batida Te da unas cosas Pero la pista Rápida Cemento Te daba otras Y veía Que los puntos Estaban Sobre todo En ese momento En la pista Rápida Entonces intenté adaptar Mi juego Para intentar Llegar lo más Arriba posible Y para mí Necesitaba Un arma Muy contundente Ya que en esa época Todos la tenían Yo te hablo De la época Que estaba Sampras Que estaba Agassi Estaba Boris Becker Yo no tenía Su juego En cuanto a No tenía el servicio De ellos Pero sí que tenía Un arma Que era la derecha Entonces intenté Basar Mi esquema De juego Alrededor De esa derecha Sí Y más o menos Vos te formás En Mallorca Te vas a España Te vas a Barcelona Digo Y ¿Quién te ayuda A hacer este Paso de El tenis español? Que es un tenis más Desgastar Y después hacer A vos que Desgastabas un poquito Pero vos Desgastabas haciendo Vos tomabas Iniciativa Y los desgastabas Porque eras muy Contundente Cuando tomabas La derecha Como decías ¿Quién termó Ese esquema De juego? Bueno Vas Recogiendo Cosas De un poco De todos los Entrenados Que tengo Yo tengo Un gran formador Que es Jofre Porta Que estoy con él Desde los 6 Hasta los 17 Años En daño La federación Española Forma un grupo De los mejores Juniors Y ahí entro yo Entonces todo eso Vas viendo Cómo juegan los demás Qué hacen Por la tele Pues también me fijaba Pero yo creo Que yo me di cuenta En cierta manera De que Tenía que hacer Algo más De que la escuela Española Era muy potente Para un sistema De juego Para un esquema Creo que tenía Que tener un cierto Esquema En esa medida Pero tenía que Añadirle algo más Si quería Si quería llegar lejos En pistas rápidas Ahora vemos Que todos los españoles Están muy adaptados Al tenis moderno Pero es verdad Que en esa época El tenis español Creo que le pasa Un poco al argentino También Estaba muy enfocado A la tierra batida Entonces Yo tuve claro Que para conseguir La gloria Digamos No solo en Roland Garros Sino un poco Llegar muy arriba En el ranking El 70 De los puntos Estaban en pista rápida De los 4 Roland Lambs 3 eran No en tierra Y había muchos Master 1000 Que en ese momento Eran los Super 9 Etcétera Que eran rápidos Entonces Lo vi claro Yo fui de los pocos Que fui a Australia Por ejemplo En el 95 Que en esa época No era obligatorio Ir a Australia Casi nadie iba Habían 5 españoles De los 20 Que podían ir Habían 5 Entonces yo tuve claro Como te digo El intentar Aunque me costara Perder Perder muchos partidos Si adaptarme A ese tipo de juego Que era muy distinto Al que estamos acostumbrados Yo entiendo Entiendo tu ambición Entiendo Te estuve estudiando Quiero que sepas Que yo soy así Ya me conocés Desde tiempo Soy medio trabajólico Y estuve mirando Y estuve mirando Un montón de videos tuyos Entrevistas Y sí vi que Vos tomaste Una decisión De decir El camino es Por la cancha rápida Por mi estructura Grande Por sacar bien Y qué sé yo Y según escuché Vos de chiquito Sentías como que Del lado al revés No tenías un agujero Pero no era No eras bruguera O correcha Que de este lado La prendían fuego Y decidiste Tomar otra estructura De juego Dijiste que Copiabas Mirabas Vos sos un jugador O eras un jugador Que te gustaba Estudiar a tus rivales Robarles cosas O le ibas robando A los jugadores A los entrenadores A todo el mundo Estabas siempre atento A ver qué podías Asimilar a tu juego Un poco todo Yo creo que cuando Eres más joven No tienes tanta Conciencia de cosas Que luego Cuando vas creciendo Sí que te vas dando cuenta ¿No? Entonces Nos ponemos en un contexto De esa época De esas edades 17, 18, 20, 22 Creo que para lo que había Sí que era bastante analítico No había las facilidades Que hay ahora De YouTube Todo eso Antes no existía Pero sí que Sí que me gustaba Tener información Tener datos Ver lo que pasaba Ver cómo Porque al final Sé que seguir el camino Luego tú adaptas Y le metes cosas De tu propia cosecha Digamos Que es lo que intento hacer Hoy en día todavía Ahora como Como entrenador Obviamente Pero sí Vas aprendiendo De lo que ves Intenté Potenciar Mis armas Que tenía Intentar mejorar Los defectos Pero Creo que no es fácil Mejorar los defectos Yo tuve la experiencia Como dices Creo que mi revés Estaba bastante descompensado Quizás no era malo Pero descompensado Con la derecha Que tenía Tenía claro Cómo me jugaban Entonces En el 2005 Intento Centrarme Y mejorar el revés ¿Qué pasó con eso? Perdí mi esquema Mi esquema De romperla De derecha Cada vez que venía Hacía que Como Mejoré En cierta manera Al revés Me sentía más seguro Ya no tenía La necesidad De romper la derecha Entonces Los puntos eran más largos Hacía menos Wines de derecha Es verdad Que de revés Era más sólido Pero Perdí un poco La esencia Que era la Qué importante Es la esencia A mí me pasó Algo muy parecido Cuando empecé A trabajar Con Fernando González Que cuando yo empecé Todo el mundo le decía No, tenés que mejorar Al revés Que al revés Y yo decía Para, para, para Primero prendamos La fuego De derecha Que esa es tu esencia Vos sos eso Y después vemos lo otro Pero qué importante es Lo que decís De no perder la esencia Es fundamental Yo creo que Puedes ir evolucionando Una evolución clara mía Pues hubiese sido a lo mejor Mejorar en cierta parte Bueno, creo que la tuve Porque tiré mucho Tiraba mucho más slice Al final de mi carrera Que al principio Creo que el slice Es un arma Súper infravalorada Creo que es buenísima Y la gente la utiliza poco Incluso hoy en día Entonces En esa manera Sí que fui evolucionándolo Creo que Es más importante Evolucionar Que cambiar Porque si cambias La esencia la pierdes Y cuando has dicho Esto de Fernando González Creo que Dentro de Que éramos distintos Creo que teníamos Un esquema bastante similar De saque Intentar romperla De derecha Tenía al revés A una mano Él tiraba mucho De slice Desde el principio Pero sí que es verdad Que el esquema En cierta manera Teníamos nuestras similitudes Sí Y a mí No te lo Ahora te lo puedo decir Te robamos un montón De maneras De invertirte Porque a mí A mí me sorprendía Como una persona Como una persona Tan grande Lograba Cubrir tanta cancha Con el derecho Yo creo Una de las cosas Positivas Que tuve Que ahora ya ves Que todos son atletas Pero no hay que olvidarse Que a principios De los 90 Jugadores de más De 1,90 o más La movilidad Exactamente La movilidad No era No era su fuerte Y yo creo Que dentro De que yo No era Un Coria O un Chino Ríos Pesaba 20, 25 30 kilos Más que ellos Dentro de ese Espectro De jugadores Que eran Los de 1,90 85 kilos Creo Que fui de los primeros Que me movía Bastante bien Entonces Creo que había Un buen equilibrio Entre que era Buen atleta Por lo pesado que era Pero también tenía La contundencia Que a lo mejor Le podían faltar A estos otros jugadores Que te digo Entonces creo que El equilibrio Era bastante alto En ese aspecto Vos A los 18 Entrás en el circuito Y ya A los 19 Te metés 60 A los 20 Ya 28 O sea No paraste de subir Normalmente Normalmente Todas las Hasta los grandes jugadores Hacen un parate En el 100 Hacen un parate En el 40 Hacen un parate Vos hiciste así Es verdad Es verdad Yo desde que Bueno Desde que gano Buenos Aires Que digamos La primer gran meta De un jugador Que va a ser profesional Es meterse entre los 100 O ganar un torneo Eso lo contigo Al mismo tiempo Yo creo que estoy Fuera de los 100 En el momento Que entro en Buenos Aires O 90 y algo Y gano ese torneo Entonces ya me meto 60 y pico En ese momento Y enseguida En el 96 Me meto entre los 20 O 25 Y es verdad Y es verdad que en el 97 Me meto top 10 Nada más Empezar el año En Australia Entonces Sí que es verdad Que fue bastante Fulgurante Así como de pequeño Pues nunca gané Como te he dicho Un campeonato de España Sub-12 Sub-14 Sub-16 Sí que es verdad Que una vez Que voy con confianza Y gano los primeros puntos ATP Pues sí que a partir de ahí Todo va muy rápido Juego muy pocos Muy pocos satélites Juego muy pocos challengers Gano dos enseguida Dos challengers Bastante rápido Entonces Creo que sí que es verdad Que una vez Dentro del mundo profesional Digamos Sí que Que fue bastante rápido todo El Y seguiste subiendo Y ¿Dónde sentiste Que fue tu primer miedo? Cuando empezaste a subir Porque esto es algo Que le pasa a muchos De los chicos Empiezan a jugar Y se encuentran Con O sea Pasan de junior A profesional El primer miedo es Pucha Ahora nadie me regala nada Estaba acostumbrado A que jugaba un poquito bien Y me tiraban el partido Y en profesionales Nadie te regala nada Y después Cuando empezás a subir Empezás a encontrar Cosas de tu juego Que antes Hacían daño Y ahora no tanto Pero a vos no te pasó eso No me pasó La verdad que no Yo creo que Miedos Y respeto Tienen todos Yo creo que hasta Los más grandes En algún momento Han tenido miedos De a dónde van a llegar De qué van a conseguir De si lo van a lograr O no Eso yo creo que Es humano Y es normal Pero sí que es verdad Que a mí Muchas veces me preguntan Yo tengo dos partes En mi carrera Digamos Hasta el 99 Que llego a ser Número uno Y luego me lesiono Estoy varios años En el que me es difícil Volver a mi mejor nivel Tengo una fractura De estrés En la espalda Que tardaron mucho tiempo En diagnosticarla Tienes ahí Tengo todo acá Notadito Era la pregunta Que le seguía Vale Pues ya te la ahorro Te la ahorro Y sí que es verdad Que luego En el 99 Pierdo medio año En el 2000 Sigo recuperándome La primera parte del año Es muy dura A partir del 2001 Vuelvo a estar Más o menos bien Y en el 2002 Hasta el 2004 Tengo tres años Muy buenos Muy buenos Yo lo que considero Mirando atrás Es que Del 2002 Al 2004 Soy mejor jugador Que antes Pero menos ganador Entonces La espontaneidad Esa que tenía Yo me veo partidos De Australia Del 97 La locura Que yo tenía La explosividad Como loco Pego y subo a bolear Y tal Lo veo ahora Y digo Qué inconsciencia Qué hacía Pero me salía bien Me salía bien Luego Soy más analítico Más miedos De a ver Si voy a poder Volver a mi mejor nivel Y es curioso Porque prácticamente Todo lo que tenía que ganar Ya lo he ganado Anteriormente He ganado un gran plan Me he ganado Un Master 1000 He sido número uno Y es curioso Porque yo me veo Mejor jugador Más completo Más Sabiendo más Conociendo el juego Digamos Pero esa espontaneidad La he perdido Yo no sé si es por la edad Cuando llegas al circuito No respetas a nadie En el buen sentido Y te parece que puedes ganar A cualquiera Luego te das cuenta De la dificultad De las cosas Y ahí quizás Sí que Como te digo No soy tan ganador Como quizás era En su momento Sí Y en esa etapa Viste que lástima Que a uno le llega Le llega la experiencia tarde Porque si vos pudieras verte 2002 al 2005 Y te pudieras decir Jefe Entendés bien el juego Tenés las mismas herramientas Vamos por ello Vamos a buscarlo ¿No? Pero Es verdad Eso es verdad Lo que dices Pero también es verdad Que la experiencia Al final La tienes en base A unos errores Y en base a Al final La persona que eres hoy en día Es fruto del camino Que has recorrido En el pasado ¿No? Y a veces Pues yo tenía Una vida un tanto ajetreada Para ser deportista de élite Es verdad Pero yo ahora digo ¿Cómo hacía eso En esos momentos Cuando estaba jugando un torneo? Pero Esa experiencia Es lo que me ha llevado A ser ahora Lo que soy O quien soy ¿No? Y yo estoy seguro Que incluso conociendo Y reconociendo Lo que hice mal en el pasado Si volviera atrás Es probable Que sea lo mismo Porque A los 20 años Es difícil Que alguien Te explique cosas Y que tú Las aceptes Y las encajes Y cuando Con 20 años Te parece que puedes Con todo ¿No? Y también Viví Unos momentos En el que A los 20 años Vives de una manera A los 25 de otra A los 30 distinta Y al final La experiencia De lo que he vivido Es lo que me da A la persona Que soy ahora ¿No? Entonces Si volviera atrás Corregiría mis errores Alguno quizás Pero en general Seguiría haciendo Las mismas cosas Probablemente La pasaste muy bien Está perfecto Creo que tuve Un buen balance Entre vivir Vivir la vida Y ser deportista De élite ¿No? ¿Podría haber ganado más? No lo sé Puede ser Pero Lo que sí es verdad Es que estoy contento Con lo que gané Quizás no fue No fui súper ambicioso Quizás me faltó eso Pero sí que las metas Que tenía Las pude conseguir ¿No? Y todo eso Pues como te digo Viviendo un equilibrio De Entre la vida Personal Y profesional Y También lo que te digo Si volviera atrás Pues Probablemente haría lo mismo Sí Yo si pudiera Viviría tu vida No Pero Muchas veces Pero podías haber ganado más Más torneos Yo también Viví una época En el que El pastel No era como ahora Que hay tres jugadores Que lo ganan casi todo La tarta Digamos Había Había Muchos comensales Para tener esa tarta Entro En el circuito En la época esa Que ganó París Y hago final En Australia Yo compito Contra Agassi Compito Contra Sampras Con Becker Con Ibai Con Ríos Con Guacuerten ¿Era mejor yo que ellos? No No En dos semanas Podía ser mejor Que la mayoría de ellos Pero en general Yo no me consideraba Mejor que ellos Ni mucho menos Entonces Tuve mi parte Del pastel Luego ya entra 2002 hasta 2005 Donde Pues está Hewitt Está Rodik Empieza A visualizarse El mejor Federer Está Juan Carlos Ferrero Guille Coria Nalbandián Que son más jóvenes que yo Soy mejor que ellos Yo Pues en dos semanas Puedo ser mejores que ellos Pero en general En un año entero Pues Que algunos seré mejores Un año seré mejor que ellos Otro no Pero te quiero decir Era difícil también El tener tu parte Del pastel ¿No? Era muy difícil Contame ¿Cómo lograste Moverte también? Como vos dijiste Yo logré moverme Muy bien Para lo grande que era ¿Cómo lograste eso? Bueno Yo creo que tenía Unas buenas condiciones También estuve Durante muchos años Mi formador a nivel De preparación física Fue Juan Forcades Que bueno Que ha sido un gurú De la preparación física Y un adelantado Te diría ¿No? Y también A base de intuición Yo te diría que Hay muchos Para el gran público Muchos de los que Ellos consideran Los más rápidos No lo son ¿No? Sino son los que Saben dónde va la bola Antes que nadie ¿No? Yo creo que es Mucho más importante El saber dónde va a ir la bola Que el ser rápido ¿No? Yo estoy seguro que Pones a Usain Bolt Con una raqueta Y no sé si va a ser Más rápido Que varios de los jugadores Que hay en el circuito ¿No? Entonces En cambio Le quitan la raqueta Y es el más rápido del mundo De toda la historia ¿No? Te quiero decir La intuición Y el adelantarse A saber dónde va la bola Para mí Es más importante Que la propia reacción Y la velocidad en sí ¿Y vos para eso Eras muy bueno? A mí me es difícil Ver O decirte de mí mismo Si yo era bueno en algo Creo que era bastante No, pero Vos sentías que vos Podías anticiparte Porque Vos Es una pregunta Que tenía más para adelante Pero Vos tenías una tomada Pasada de derecha Y cambiabas para el revés Y devolvías muy bien Eso quiere decir Que vos leías bien Cómo venían las cosas Sí, a ver Me dices ¿Leías bien? Bien De todo Depende de con quién me compares Me comparas con Agassi O con Coria O con Chino Río Pero en general En general Yo creo Que sí Yo creo que Durante el punto Te puedo decir Que el 80-90% De las veces Antes de que golpeara al rival Más o menos 80-90% Sabía dónde me iría La pelota Más o menos ¿Cuándo era cuando Me hacían más daño? Cuando era ese 10% Que yo no intuía Ahí sí que la movilidad De alguien de 1,90 y 85 kilos Sí que Si no adivina O no anticipa Sí que es más difícil Entonces, bueno Intentaba A veces te la jugas también Hay un 50% De adivinar También muchas veces Entonces Si no lo tenía claro Pues te ibas hacia 50% A veces la adivinaba Y a veces no Pero yo creo que el tenis Es mucho de intuición hoy en día Realmente Si tú te pasas a pensar En el tiempo que tiene El tenista Digamos Desde el momento Que golpea al rival A que le llega la pelota Son décimas No llega un segundo Muchas veces Entonces La intuición Y la anticipación Tiene que estar Sí o sí Yo creo que en eso El tenis Es muy intuitivo Y los jugadores Sí que en general Reaccionan muy bien Y saben muy bien Contame En la época tuya Lo tenías a Agassi ¿Te acordás que Agassi Estaba enfermo Con hacer pesas Y estaba fuertísimo Vos le robaste A él un poquito Este tema De ponerte Muy fuerte Porque Yo te digo Lo que se veía Del otro lado A vos se veía Como un jugador Que Vos jugabas Pero había momentos Del partido Que Que se te cambiaba La vista Te enojabas Y decías Bueno acá La toco yo Y se terminó Y la picabas Y sacabas Y se terminaba el punto Te invertías Y se terminaba Y conseguías Mucha aceleración Mucha fuerza Eso lo conseguías Con pesas Con rotación de tronco ¿Cómo lograbas Esa velocidad De pelota En tus dos mejores tiros? Bueno yo creo que A ver Yo nunca fui De los más fuertes Te digo Yo tenía compañeros En el junior O incluso cuando Entro en el circuito ATP Que muchos Entrábamos juntos Y yo no era Ni de los más fuertes Ni el que levantaba Más peso Ni nada de eso Creo que debía tener No estaban las pesas Entonces No A ver Hacía pesas Pero yo nunca fui Súper fuerte Súper musculado Creo que para el tenis Tampoco es bueno Estar muy Muy musculado Ni mucho menos Porque pierdes velocidad Pero bueno Yo creo que En general Era completo Tenía buena aceleración Eso sí Sobre todo De derecha Y creo que Cuando el partido Se apretaba La mayoría A veces sacaba Bastante Rendimiento De mi tenis Tenía buen saque En esos momentos Me solía funcionar Obviamente Tenía partidos Donde pues No funcionó Me pude nervioso Como todo el mundo Pero creo que en general Sí que es verdad Que esos partidos Apretados Se me solían dar bien Y lo que dices De la aceleración Pues sí es verdad Siempre tuve buena aceleración Yo quizás Era un poco diésel También A mí me costaba Empezar los partidos Me costaba Tener ritmo Y calentar bien Y creo que No te voy a decir Que iba dosificando Durante el partido Ni mucho menos Pero sí que es verdad Que siempre me guardaba Un poquito más Para más adelante Por si lo llegaba a necesitar Al final también El tenis es un deporte De mucho desgaste Es como una maratón Cada partido es una maratón Pero no solo hoy Si hoy ganas Mañana tienes otra maratón Y si ganas Mañana el pasado Tienes otra Y en Roland Garros O en un Grand Slam ¿Qué te voy a decir? Tienes un día de estancho En medio Es verdad Pero creo que El no darlo todo Al principio Creo que es importante El ir salvando Esos partidos Más o menos Sin mucho desgaste Creo que es clave Para luego llegar lejos En un Grand Slam Sí Vos en eso Te acordás Que alguien Que lo hacía muy parecido Era Pete Sampras Que iba regulando Iba regulando Iba regulando Y de repente Decía ¡Pum! Y te daba la mano Y decía ¿Pero qué pasó? Sampras tenía unas armas Que nadie tenía En ese momento Y es verdad Yo jugué muchas veces con él Solo le pude ganar una En índole Le gané Pero sí que es verdad Que él Por lo menos conmigo Jugábamos Llegamos a cuatro iguales No metía un resto No metía un resto No te daba nada de ritmo Sus saques ni los veías Cuatro iguales Y de repente Se ponía a meter los restos Y te hacía jugar No entendía nada De repente Había ritmo en el partido Él La ponía en juego El revesito Te la iba metiendo Y de derecha Te la rompía Y a la que te quedaba corta a ti Se metía en la red Y ahí ya no había nada que hacer ¿No? Él Te da más Bueno La curiosidad del partido Que yo le gano Le gano en el máster De Hannover Él viene creo Desde el US Open Hasta el máster Sin jugar Entonces el primer partido Lo juega conmigo En el 97 Y es mi primer partido En el máster Entonces yo le gano ese partido Empiezo el torneo Ganando a Sampras en indoor ¿Sabes qué acabó pasando? Ganó el torneo él ¡Maricona! Ganó el torneo Pegó una paliza O sea, él se fue poniendo En forma en el torneo En un máster O sea, el máster Es el peor torneo Que existe Para llegar sin ritmo Y ponerte en forma A ver, yo considero Que muchos de los grandes Utilizan los dos Tres primeros partidos De los grandes LAN Para Bueno, pues vas Agarrando ritmo Confianza, etcétera Con Sampras Era otra historia Él Le daba igual Sabías que llegaría el momento Y te clavaba varios aises O la derecha Esa cruzada que tenía Infernal Te rompía Y bueno, yo creo que eso es lo que tienen Los grandísimos campeones como ellos Sí Bueno, ahora te voy a robar Te puedo robar un poquito De que nos cuentes Así en poquitas palabras Tu secreto Empecemos por la derecha ¿Cuáles eran tus secretos Para conseguir esa fluidez Esa aceleración Esa Era terrible Tu derecha Aparte iba para todos lados Vos tirabas muy bien invertido Y tirabas muy bien por derecha Muy bien Contame tu secretito ¿Cómo lo fuiste armando Esa derecha? Te digo Es que es Yo creo que mucho No te diré que es innato Porque Es otra de las preguntas que me dicen ¿En qué hace falta para que uno llegue? Yo saben La de horas que yo hice Yo no fui ni el que Ni el que entrené más horas Ni probablemente el que entrené mejor Del grupo que yo tenía De los 8 años a los 17 Entonces había No, si entrenas bien Tal Llegas seguro Sí, bueno Es importante entrenar bien Está claro Pero ¿Qué me diferenciaba a mí De mis compañeros Que tuve en Mallorca De los 8 a los 18? Ellos entrenaban exactamente Lo mismo que yo Porque éramos un grupo de 14-16 En una escuela Y entrenamos exactamente lo mismo ¿Por qué yo llegué Y ellos ni siquiera tuvieron Un punto ATP? Pues probablemente Yo tenía algo innato Para este deporte Algo dentro Que lo veía de una forma Un poco distinta Imagino Quiero pensar yo ¿No? Porque en esa época Tampoco se llevaba mucho El jugar así Golpeando lo máximo Que pudieras de derecha No era muy habitual Pero yo considero Que era lo que me funcionaba A mí Y para yo dar el 100% Con las condiciones Que yo tenía Pues tenía que tocar El máximo número de derechas posible Y muchas veces Hacía tiros Que no tocaban Por ejemplo Jugaba mucho De derecha a derecha Yo Porque sabía Que si jugaba Al revés del rival Si no era muy bueno Era más fácil Que me encontraran En mi revés Entonces ahí perdía efectividad ¿No? Yo muchas veces Jugaba Jugaba esa cruzada Y bueno Sabiendo que La siguiente Pues no era No era un tiro Según los libros ¿No? Que debía jugarse En ese momento Igual que de revés paralelo Yo me sentía más seguro De revés paralelo Que cruzado Pero el revés paralelo Ya sabes Que si no es bueno Dejas toda la pista Corriendo para el otro lado Exactamente Entonces yo muchas veces Diraba bueno Voy a tirar revés paralelo Tíramela al otro lado Que si no es muy buena Ya llegaré yo Y ya me Ya me Para intentar jugar Más golpes de derecha ¿No? Entonces Había con jugadores Que me funcionaba Y con otros Obviamente no Sí A mí me gustaba mucho Déjame Déjame Desglosar tu derecha ¿Cuáles eran las cosas Que a mí me Me volvían loco? Primero tu fluidez La pelota venía Y mientras la pelota venía Vos ibas armando despacito Tí, 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 tí Nunca era trabado Nunca perdías Fluidez en la derecha Segunda cosa Girabas Vos trabajaste La rotación ¿Cómo hacías Para girar tan fuerte? No sé Como te digo Seguro que lo trabajé En la preparación física O técnicamente También También Hay que decir Que estuve con José Perlas Que me trabajó muy bien También justo cuando Dejó la federación Y trabajamos mucho En ese esquema Que te digo ¿No? Pero yo creo que En esa época No había tanto vídeo Como hay ahora ¿No? Ahora Muchas veces Analizas las cosas Te grabas en vídeo Con el teléfono mismo Y lo miras al momento Y ya está ¿No? En ese momento era Además de lo que me decía Mi entrenador Era como yo lo sentía ¿No? Yo decía A ver De esta manera Hago daño Es muy difícil Dos como derecha cruzada Basta de sacarme preguntas Basta de sacarme preguntas Porque la otra era ¿Quién te enseñó Tirar ángulo corto invertido Para allá? ¿De dónde sacaste Esta jugada? Claro En esa época La verdad que No existía Pero yo veía Nadie se la espera Y es un golpe Al final El jugador Le molesta mucho Moverse hacia adelante Cuando no es en ataque Es decir Tú cuando vas atacando Te puedes mover bien Hacia adelante Pero a nadie le gusta Que le ataquen Y le hagan mover Hacia adelante En diagonal Hacia adelante ¿Entiendes o no? Es horrible Alguien que es muy rápido Se pone en la línea de fondo Y de lado a lado Cubre muchísimo Es muy difícil Sacarles de ahí Pero si haces un ángulo corto Le estás haciendo entrar en pista Normalmente en situación Que no es muy cómoda Para ellos Entonces les obligas A hacer un golpe Muy bueno el siguiente Le sacas de su zona de confort Digamos Y bueno Me di cuenta de eso También Variaba mucho con el dropshot Me gustaba mucho hacer Hacer dropshot Es la otra pregunta Muy buena También yo creo Cuando más Imprevisible eres Dentro de un orden Que creo que esto Fernando también Era muy imprevisible Te dejaba clavado Con golpes Que no existían Creo que El ser imprevisible De esa manera Es algo Buenísimo en tenis Como te digo Los rivales Te tienen estudiado Y el 80-90% De los golpes Saben dónde va a ir Entonces si tú Le rompes con eso Les desmontas un poco El resto de esquema De juego Es muy bueno Galáctico Contame un poquito El revés Me contaste que tenías 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 problemita ¿No? Que vos decías que Que yo sentía Que tu revés Hacía más daño en rápida Que en Tierra Porque en rápida Usabas la cancha La tomabas cuando subía Y ese revés Paralelo Hacía muchísimo daño ¿Dónde estaba Tu problema En el revés? ¿Cuál era La mano La aceleración El apoyo? Porque después Dijiste que lo aprendiste Sí Yo creo Yo creo que La mano izquierda Fue Fue un poco El problema Aparte de Otras cosas Seguro que técnicamente Pues un poco Demasiado rígido Así como la derecha Así como la derecha Me iba muy fluida Me era muy fluido El movimiento Es verdad que De revés Cuando estaba bien No había problema A ver No era la derecha Pero más o menos Era un revés sólido No hacía muchos Wines Pero bueno La ponía en juego Y esperaba A romper la derecha ¿No? ¿Qué pasaba en rápida? Creo que Eso sí Restaba mejor De revés Que de derecha De hecho De esa época Gané a todos Los jugadores Así digamos Grandes En índole Pista rápida A lo que sea Rafter Sampras Ivanisevic Becker A todos estos Los gané en rápida ¿No? Es difícil ganarle Sin revés O sea Algo hacía con el revés Y sobre todo Creo que restaba bien La ponía bien ¿Vale? Y esa pista rápida Me ayudaba Al hecho de que Tiraba paralelo Y ya no quedaba Tan muerta A lo mejor Como en tierra ¿No? En tierra Sí es verdad En el principio Que se frena Y en rápida Seguía avanzando Un golpe Normal En tierra Queda muerto Si va a ser Mucho efecto En rápida Más o menos Zafas ¿No? Te da oportunidad De que no se acabe El punto Por lo menos ¿No? Y a mí Como te digo Por mi sistema De juego Y por confianza También A mí Al no pasar bien La mano izquierda Al no acelerar bien El cruzado Se me quedaba Muchas veces En la red O me dio un golpe Y venía El Fernando González De turno O el Masú De turno Se ponían de derecha Invertida Y me rompían ¿No? Entonces ¿Qué hacía? Tiraba derecha paralela Reves paralelo Perdón Reves paralelo Más o menos fuerte Sin mucho O sea Con margen Digamos No era una línea Ni nada No era un albandial Pero Me daba la oportunidad De que la siguiente Encontrar el espacio Normalmente me venía De derecha La siguiente Que tuviera que correr Pero claro Había con jugadores Que ese desgaste Era muy alto Con un Coria Por ejemplo Que era muy rápido Si le tiraba paralelo La siguiente me venía Cruzadita corta Y claro Ya me sacaba Y la siguiente Me volvía al revés Entonces Eran batallas tácticas ¿No? Cada uno tenía que Que imponer su juego Y el que imponía su juego Como hoy en día Yo creo Creo que Que tiene muchas opciones De ganar En niveles similares El que impone Su estilo de juego Para mí es el que tiene Más opciones de ganar Ahora que hablaste De 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 Guille Coria Le mandamos un abrazo Te mandé Antes de empezar Te mandé un texto Porque a mí Me gusta estudiar mucho A mis entrevistados Y a uno de los que Le pregunté a Guille Coria ¿Qué hacías Para hacerle daño? Y él Una de sus jugadas Era esa Cuando vos le jugás Al revés paralelo Te jugaba ángulo corto Te abrías por derecha Y después de abrirte por derecha Te tiraba el dropshot Bueno El dropshot Lo hacía con todo el mundo La verdad que era Tenía un talento Increíble Una mano Espectacular La verdad que Era probablemente El mejor dropshot Del Del circuito Era una cosa De loco Guille Contame una cosita Una de las cosas Que más me sorprendió Porque Vos rompiste Muchos moldes Españoles Y del momento Como vos dijiste Te animaste a jugar En cancha rápida Te animaste a jugar A menos tiros ¿De dónde sacaste Jugar con una raqueta Con un balance 27? Explícamelo Porque Rompiste todos los moldes Que había hasta ese momento No, 27 no 35 era el balance Perdón Perdón En algún 2 37 Eso 37 Me equivoqué El primer número ¿Cómo hiciste? Es que no lo sé Una locura Por eso Ahora sigo jugando Con esas raquetas O sea Me es imposible cambiar Cuando juegas con algo Tan extremo Es difícil volver A una cierta normalidad Pero es que no lo sé Yo le puse plomo en la cabeza Al principio Me fue bien Y yo no sabía Cuánto jugaban los demás Ni no tenía ni idea No tenía ni idea O sea El balance no sabía Ni lo que era yo Al principio Era muchísimo Era como una hammer Era una cosa así Era un No era muy pesada La raqueta Pero sí que el balance Era un infierno No pesaba más de 315-320 de gramos O sea No era de las más pesadas Pero sí que la sensación De cuando la probabas Era que te iba A toda la cabeza Y la gente me decía Pero estás loco Y yo decía Pero es que no No lo sé Era lo que me iba bien Era lo que probé Al no probar Otras raquetas No sabía Y no saber Ni lo que era El balance En esos momentos Pues ahora claro Ahora está la orden Del día Todo eso Pero en ese momento Ni idea Yo jugaba con eso Me iba bien Y eran los comentarios De los jugadores Que me decían Pero estás loco Y decían ¿Por qué? Se la ponían en el dedo Ahí para ver Hacia dónde caía Y era un martillo Como dices Pero no sé Son particularidades Esto de cada uno Que bueno Te vas adaptando No A mí te juro Que eso sí que Me sorprendía mucho Vos fíjate que Dentro de las decisiones Que tomaste en tu vida Si vos me decís No A mí me dijo No sé Me aconsejó Santana Orante Siguera Vos ibas al frente Porque se te ocurrió Le pusiste peso a la raqueta Y te quedó una raqueta única Que vos la manejabas Como nadie Sí Yo supongo Que veía a mis compañeros Que le ponían plomo A la raqueta Y yo le ponía Que le ponían balanceado De los dos lados Eso es lo que yo no sabía Yo le ponía Solo en la punta Yo qué sé Yo Me fue bien así Igual me hubiese ido mejor Si me hubiese mirado más Todo eso Y Aquí está Carlos Costa Que me pone Que era la única manera Que la metiera de revés Me pone Puedes Puede ser No sé Funcionó así Quizás no hubiera funcionado mejor De otra manera Puede ser A mí A mí sabes que De todas las cosas Que te estudié Que me Me hicieron Me hicieron mucho ruido Porque Así como vos dijiste Tuviste una carrera muy rica Pero tuviste momentos Muy álgidos Muy importantes Y no desaprovechaste ninguno O sea ¿Cómo hiciste para Cuando vos Te levantás una mañana En Indian Wells Decís Bueno Estoy Creo que Te escuché decir Que estaba cinco En el ranking Y el martes Y el martes a la mañana Te levantás Y Perdieron Todos en primera Tengo la chance De ser número uno Mirás el cuadro Y tenías un cuadro durísimo No era que tenías Tres, cuatro pasteles Tenías algunos Que ya te habían ganado En finales Doce del Creo que tuviste Doce en el camino Tuviste Y llegás A Kuerten ¿Cómo hacés Para jugar Tu mejor tenis Ese día? La verdad Que No lo sé A ver Yo funcionaba mucho Por objetivos ¿No? Y Y siempre tuve claro Que 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 el tren Puede que pase Solo una vez ¿No? Esto que oigo muchas veces ¿No? El tenis Te debe esto Te debe el otro El tenis Ni el deporte Te debe nada ¿No? O sea Las oportunidades Llegan Como llegan Da igual La edad que tengas Si no la tomas En ese momento Nadie te asegura Que la vas a tener Más adelante ¿No? Y bueno Creo que tuve muy claro Eso desde siempre Y dicho eso Pues creo que Controlaba bastante bien Esos momentos De tensión Luego tuve derrotas También duras ¿No? Obviamente Está claro Pero sí que es verdad Que los objetivos Que tuve De ser número uno Ganar un gran slam Y ganar la Copa Davis En los momentos Que me tocó eso Ese momento Los pasé Increíble O sea De tensión De nervios Y todo eso Los controlé La verdad Que muy bien ¿No? Porque te pones Yo lo veo ahora En situación O cuando estoy con Rafa En una final De un gran slam Lo nervioso Que estoy de fuera Digo ¿Cómo podía controlar Yo eso? Si ahora estando fuera Estoy como un flan Imagínate Estando dentro ¿No? Y es verdad No sé si por mi manera De ser O Le suelo quitar Bastante importancia A las cosas Dentro de que Es lo importante Pues que ganan Un gran slam O ser número uno O ganar la Copa Davis Intento tomármelo De una manera Más relajada Porque si te pones A pensar realmente En lo que te estás jugando En ese momento No puedes jugar ¿No? Y en ese aspecto Pues Bueno Esas situaciones Las manejé bien Me digas ¿Por qué no ganaste Más luego O otras cosas? Bueno Como te digo Había un pastel Pequeño Para muchos comensales Y sí que es verdad Que me faltó Quizás ambición Creo que antes Te lo he comentado ¿No? Yo tuve la meta Esa de ganar Un gran slam De ser número uno De ganar una Copa Davis Pero quizás me faltó A lo mejor Intentar tener la meta De ganar Tres gran slams De ser número uno X semanas De ganar varias Copas Davis Yo creo que cuando conseguía eso Me venía como un poco De bajón Y relajación Quizás ¿No? Y en ese aspecto Creo que hubo Muchos otros jugadores Con más instinto Asesino Te diría De lo que yo tuve Eso también hace Que seas feliz Con los objetivos Conseguidos ¿No? Para mí Ser feliz Era muy importante Yo lo era de una manera Otros jugadores Lo son de otra Está claro Que si hubiese podido ganar Cinco horas en el slam Hubiese sido Súper feliz también Pero lo fui Tuve derrotas duras Tuve obviamente Una carrera de 15 años Pues hay derrotas muy duras Y tuve victorias Como te he dicho antes Me preguntan ¿Podrías haber ganado más? Sí Podría haber ganado menos también Sí Y si te vas a lamentar De todo lo que no ganaste Creo que ahí sí que Entonces yo prefiero Quedarme con lo que gané Fue mucho comparado Con otros Fue muy poco Comparado con los monstruos Que te he dado La tenés La tenés por ahí atrás La de Roland Arroz Ahí veo que tenés unas copas Ahí atrás No, no Aquí no No la tengo aquí No La tengo por ahí Pequeñita Esa sí de pequeñita Es enana Si yo me acuerdo Vos sabés Te acordás que yo estuve casado Con la hija de Roy Emerson Y cuando fui a la A la guerrería de sus copas Él ganó 30 Grand Slams 12 12 en singles Y 18 en dobles Y yo me estaba esperando Un salón Y eran Eran Sí chiquititas Sí, sí, sí Increíble Increíble Creo que el único que tiene Una grande es Rafa Porque ganó 10 Roland Garros Y creo que le dieron la grande Ahí no llegué Sabés que Te estuve mirando Y viste que hay momentos Hay momentos en un torneo Que te cambian las cosas Cuando ganaste Roland Garros En cuarto de final Tuviste un partido durísimo Con el Chino Ríos Que los dos Tanto vos como él Se jugaban algo muy importante Que era ganar un Grand Slam Los dos sabían que lo podían ganar Los dos eran Como eran Las figuritas Difíciles Y se encuentran En un partidazo Entrás vos a mil Le ganás el primer set Le ganás fácil Después sale él Jugando en tenis brillante Gana él Después vos ganás El tercero Y llegan al cuarto En ese momento En ese momento del cuarto set Vos sacaste tres Cuatro Peleado Pero Yo estudiando la cara De los dos Los dos En la cara Decían Yo voy a ganar No es que Yo te veía A vos ganador Y al Chino Diciendo No No El Chino Se plantó Como para ganarte Y en el cuatro iguales Quince iguales Él te hace un Saki red Una volea de revés Paralela ¿Y qué pasó En ese passing? No lo sé ¿Jugaste un passing Con slice Que pensaron Que picó dos veces? No lo sé No lo recuerdo Él En ese En ese En ese momento El partido Él estaba Con muchas ganas Jugando muy bien Y Hace un Saki red Volea Y él Piensa que la pelota Picó dos veces Y tu pelota Salió cruzada Con slice Se quedó parado Y Y quedó como Se enojó con el árbitro La típica del Chino Se enojó con todo el mundo Pierde ese game Y después En el cinco cuatro Cuando sacás vos Fue un game durísimo Tuviste como Cuatro match points Para ganarle En uno te hizo Un let y pasó En otro te hizo Una gilet En otro te hizo La gilet me acuerdo Es el único punto del partido Que recuerdo ahora mismo Que vos Él te sube a la red Por derecha Vos se la bajás Y decís Lo tengo Porque la tenía abajo Y vos corriste para adelante Y en tu cara Te haces así Y te la Esa me acuerdo Esa la recuerdo Te digo Es el único punto Que recuerdo De ese partido Porque la verdad Que no lo he visto Lo recuerdo Bueno Esas son las locuras Del chino Igual que en el cuatro Igual se vuelve loco Porque él piensa que tal Luego te hacía una gilet En un match point O sea Eso era la grandeza También del chino Pero sí que recuerdo De ese partido Aunque solo recuerdo Ese punto Sí que lo recuerdo Como el partido clave Que yo pienso Que me da la victoria Del torneo Él venía De tener un año Increíble De ganar Indian Wells Miami No sé si fue el año Que hace final en Australia No lo recuerdo Sí También hizo final en Australia Y después Y él Él tenía una particularidad Que como él jugaba Tomando la pelota Cuando subía Al juego español Que era el que dominaba El polo de ladrillo Le hacía mucho daño Porque no le daba tiempo Pero la verdad Que es probablemente El jugador de mayor talento Que yo he visto O que me he enfrentado En una pista Y te hacía sentir Muy mal Y tenía una facilidad Impresionante La verdad A mí me encantaba Verle jugar Y por eso te digo Recuerdo Que él venía como favorito Yo ya había ganado Montecarlo El mes antes Con lo cual Más o menos Te da cierta Caché Digamos A la hora de Por el título en París Y lo veía Como el partido clave Sabiendo que luego Me quedan dos partidos Pero yo pensaba Si paso ese partido Creo que mentalmente Va a ser un empujón Para intentar ganar el torneo Y yo venía de hacer En el 97 Había perdido la final De un gran slam Y Junto a esa experiencia Haber perdido la final Es lo que me da Ganar el torneo Pero ese partido Sí que lo recuerdo Como uno de los mejores De mi carrera Por el ambiente La situación Lo emocionante que fue Y por el rival Al que enfrenté Y luego es verdad Que tuve un partido durísimo Con mantilla en semifinales Que voy 4-1 abajo En el tercero Set iguales Y 4-1 abajo Y le doy la vuelta Pero ahí sí que Como te digo La parte mental Fue fundamental En ese partido De ganar al chino Es lo que me da La confianza Para creer que luego Voy a ganar el torneo No sé cuántos minutos Y sus locuras de genio Pero los genios Entiendo Me imagino Que son así Tenísticamente Un ojo Impresionante Unos ángulos Para mí nunca vistos El ser turdo También le otorgaba Algo distinto Algo distinto Por lo menos No sé si ventajo Pero sí algo distinto Y tenía dos No se movía De la línea de fondo Era un poco Tipo Agassi quizás Pero No tan lineal Con más imaginación Más creativo Te diría Y bueno Para mí A mí me encantaba A verle jugar No me encantaba Enfrentarme a él Porque me ganó Varias veces Yo le pude ganar dos veces Él a mí me ganó más Pero para mí La importante Fue obviamente La de París La que más recuerdo Pero tuvimos muchas batallas Y la verdad Que él salió victorioso De varias de ellas Y como te digo Uno Para mí se me dice Un jugador para ver Que quizás Sin haber sido Uno de los súper grandes Te lo comparo Con Sampras Con Agassi Con Becker Con los tres de arriba de ahora Sí que es uno de los olvidados Quizás En cuanto a Talento A vistosidad A puro espectáculo Sí Contanos algo De Fernando González Que tuvimos varias batallas Sin contra Bueno Con los tres chilenos Que había en ese momento La verdad Que se me cruzó Mucho Se cruzaron mucho En mi camino Y con Fernando González Pues Era un jugador muy duro Por lo imprevisible Que era Dentro de Que tenía su cierta locura También dentro de la pista Te tiraba Segundos saques A 220 De repente La rompía derecha Desde la valla Decías No entendías nada Pero esas cosas Te descolocaban Porque no sabías Segundos saques Me meto delante Espero atrás Va a sacar a 220 Entonces Bueno Creo que Que fue un jugador Con un esquema De juego distinto También Un poco parecido Al mío Te diría Y que la derecha Probablemente Top 2 Top 3 De la historia Te diría yo De lo que yo viví No sé Anteriormente Pero un derechón Increíble No solo en tierra batida Sino en pista rápida Y la suya Era muy definitiva Era más definitiva Que la mía Yo te diría Y él sí que la rompía Tenía una potencia Y una exclusividad brutal Y a mí A mí Sabes que Yo tuve la suerte De compartir 5 años con él Y yo me divertía Así como Te acordás Que el Pato Álvarez Se divertía Entrenando con Emilio Y que la gente Lo viniera a ver Yo me divertía Porque cuando yo Lo entrenaba a hacer La cancha se llenaba De gente Para ver Como la prendía fuego Era espectacular La verdad que era Tenía un tenis espectacular Y por lo explosivo que era Por lo fuerte que le pegabas Él sí que la rompía O sea Cuando la tocaba a derecha Te podía esperar cualquier cosa Desde donde fuera Da igual Lo descolocado que estuviera Lo desordenado que estuviera Lo lejos que estuviera O sea Era totalmente Impredecible Cuando le quedaba bien Que estaba bien colocado Se acababa el punto Ahí sí que tenías que ir Ahí no había manera De De prever De ir ahí Te la tenías que jugar a un lado Y si la adivinabas bien Y si no Chao Y contame Contame de Nicolás Masú Porque ustedes tuvieron un partido Que para él Así como Para vos El chino Ríos En Rangarro Fue tu partido Para él Su partido Con vos En las Olimpiadas Fue Fue el breaking point De él Sí Masú Masú También tenía un juego Un sistema de juego Muy parecido al mío También Yo creo que los dos Teníamos las mismas fortalezas Quizás yo mejor saque Él mejor movilidad Quizás Pero sí que el sistema Era parecido ¿No? El Tocar la derecha El máximo de vez posible Y entre él y yo Quien lograba Imponer su estilo Era el que A mí me molestaba Jugar con él La verdad que no No me gustaba Porque me sacaba Mucho kick Al revés Y para Y me costaba mucho Encontrarle su revés Sí Me costaba muchísimo Porque Y él era muy rápido Para correr Hacia la derecha Cuando yo le tiraba Al paralelo Tenía que ser bueno Porque él llegaba Al derecha Y la tenía muy buena Tanto la contada O me repetía Al revés Al paralelo Al derecha Paralelo A mi revés Entonces Me molestaba Jugar con él Tuve victorias Y tuve esa derrota dura Que bueno Yo creo que era Una bonita oportunidad Para mí también Para tener una medalla Olímpica Que nunca pude lograr Sí Él recuerda mucho Ese partido Y cuando yo veo El partido Veo La misma cara Vos no querías perder Se te escapa Se te escapa El tiebreak Del segundo set Te comiste Una volea Paralela Que La jugaste Un poco central Y te jugó Un passing Desde allá A lo más subo Desde la otra punta Sí, sí Era un jugador Con mucha garra Que no te daban Punto por perdido También cierta Locura Mental Yo no sé Qué pasa en Chile No sé si la altura O algo Pero bueno Muy buena gente La verdad Que compartí Muy buenos momentos Con Fer y con Masu A Masu Le voy viendo ahora Porque está entrenando A Thiem Con Fer González Compartí ahora También momentos En el Champions Tour En los jugadores retirados Al Chino hace tiempo Que no le veo Compartí menos con él Aunque tuve Muchos enfrentamientos Fuera de la pista La verdad Que no coincidí tanto con él Pero con Fer y con Masu Muchísimo Y son muy buena gente Y grandes amigos Bueno Yo creo que nos debe quedar Poquito tiempo Pero Contame para cerrar ¿Cómo es esto De entrenar a Rafa Y de Implementarle este Jugar a menos O sea Jugar al tenis A menos jugadas Porque hoy Rafa es Es otro Rafa Rafa juega Un 70% Del partido A dos o tres tiros ¿Cuánto influiste en eso? Bueno Yo creo que Hay muchas cosas Que influyen en eso ¿No? El momento de su carrera La edad El desgaste del pasado El ver hacia dónde va el tenis Hacia dónde evoluciona el tenis Y que todo el equipo Pensamos lo mismo ¿No? Cuando tienes a todo el equipo Que va de una Intentando transmitir La misma idea Creo que al final Es más fácil Y sobre todo Una gran ventaja ¿No? Que Rafa A pesar de todo Que ha ganado Le encanta Seguir evolucionando Es un reto para él Seguir evolucionando ¿No? Él entiende que Que la evolución Es sinónimo Luego de De ganar partidos Y ganar torneos ¿No? Entonces su objetivo No es ganar el torneo Su objetivo Es estar preparado Ir evolucionando Ir mejorando Y eso El resultado final Es optar a ganar los torneos ¿No? Entonces ¿Cómo es entrenar Rafa? Yo creo que Un gran jugador como él Tapa cualquier carencia Que pueda tener el entrenador ¿No? Dentro de la dificultad De que pues Obviamente Es presión Entrenar a alguien Tan grande Como él Pero sí que es verdad Que bueno Cualquier carencia Que puedas tener Estando con alguien Tan bueno Como él Pues bueno Y respecto a la pregunta Pues vas trabajando En cosas cada día Un poquito cada día Que no es un trabajo De un día Ni mucho menos ¿No? Cuando eras en un equipo De alguien Que ha ganado tanto En el pasado Es difícil también Cambiar algo De hoy para mañana ¿No? Entonces Yo creo que ha habido Una evolución Ha habido Mucho diálogo también Mucho mensaje subliminal Con segundas Y poco a poco Porque el enfrentamiento Directo con un jugador Tampoco es fácil ¿No? Entonces hay que Tienes que convencerle En cierta manera De intentar ver las cosas Y otra cosa De las muchas cosas Que le puedo decir A lo mejor Se queda con una Con dos Yo no tengo Por qué tener razón Todo el rato ¿No? Yo lo que sí Lo que le digo Muchas veces Yo lo he estudiado ¿No? Lo he analizado Lo he comparado Te quiero decir A un jugador De calibre No le puedes decir Ninguna cosa por decir Sin tenerla clara Entonces Porque lo que tiene Él es que te lo debate ¿No? Te dice Bueno ¿Y esto por qué? Entonces tienes que estudiar Pero es que es muy bueno Eso también ¿No? Al final No es una máquina Que solo escucha Y hace A mí me gusta También que haya Que haya ese diálogo Que él te diga No pero yo creo Que esto Al final estás hablando Con uno de los grandes De la historia ¿No? Y que sabe mucho de tenis Súper analítico también Y él verá cosas Que yo no veo También Obviamente Yo ahora lo veo Desde fuera Pero obviamente Las cosas Para convencer a alguien Tienes que dar hechos Y dar detalles ¿No? De todo lo que le estás diciendo Sí A mí Mirá Nos quedan Nos quedan 27 segundos Si no te molesta Me gustaría No me gustaría Terminar tan rápido Si Si te puedes volver A conectar Porque hay una cosa Que me gustaría Preguntarte mucho Hagamos una cosa Se está terminando No